A ver pues mira Ah mira, este es de Héctor, ok Se lo das No sé si va a venir hoy o no sé Aquí, esto es para Héctor, ok ¿Cómo andas de pasta de dientes tú? ¿Bien? Yo quiero la pasta Ok, ahora es No, 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 son dos, traje dos Mira, mira No, 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 no No, Mónica Bueno, pero no, pero no tienes calentura Pero soy sincero Con todas tus galletas Tus raviolis ¿Está bien? Que no me andes regañando Yo sé que eres la chica ravioli Aquí está amigos ¿Qué fresco está, Mónica? No me hagas súper ahora, no me hagas Pues mira, te estás haciendo las cositas Gracias, yo también me acuerdo de miedo ¿Sí? ¿Qué compraste? Sí, compré agua, jabón Todo Mónica Todo el día lavas, Mónica Y yo te veo con la misma ropa ¿Cómo le haces? No le hagas la misma ropa Sí, esa traeja ahí, ¿eh? Pues sí, porque me la doblé la pongo Pues ahí está Así estamos, Mónica Aquí estamos, este Pues todo está bien Los cuadros Todo, todo, todo ¿No quieres ir a desayunar? ¿O quieres...? Ah, ya comiste, ¿verdad? Ya vi que tienes unos bolitos ¿Compré un burrito? Sí Oye, ¿dónde está la tortillera? ¿Que se te descompuso? ¿Se te fregó? Tanta gente que quería esa Ahorita me la voy a llevar ¿No te la vas a llevar? Sí Es mi tortillera Y yo me voy a quedar con ella Pues ya me la echaste a perder No, ¿y por qué te la vas a llevar? Es mía, yo la voy a mandar a arreglar O yo la voy a arreglar No hay talleres de tortilleras O sea, no hay talleres que digan Se ve las tortilleras Las artesanías Ahí pueden arreglarla O pueden decirme ¿Con qué pegamento? ¿Cómo arreglarlo? Ah Con silicón se le puede Pero Pero es que No te la vas a llevar Es mía Pues no le hicies agua, pues ¿Por qué se te pudo haber pasado? Pues es que las ye La Pero otra vez la lavé Y rápidamente la saqué Pero ese día Fue cuando llegaste tú Y la estaba Porque tenía Le hicieras tortillas Pues se echaron a perder Entonces Olía raro Y entonces La quise limpiar Nomás que llegaste tú Llegaron ustedes Y ya se me olvidó Pues Se quedó con el agua Adentro Ah, ok Y se Ok, ok Bueno Está bien lo que te traje Para lo pronto Sí, te lo agradezco Agarro unas pastas de dientes Para ti Y este Ahí le vas a lectoringles Así es Oye, mi hija Y Ouch ¿Y el guayado? Ahí está Ah, mira ¿Y el guayado? Gracias por ver el video.